Gracias por ver el video. Para el sol no hay que tener mucha vergüenza en mi boca. No te daré el cascabel, te lo prometo un bocita. Pero si tú me das esa miel, te llevas en la bocita. Trabelitos, Trabelitos, Trabelitos de mi corazón. No te traigo, Trabelitos. Trabelitos, Colorado, si igual que un crecero. Si algún día un avenido no logrará poder detraer. No te creas que ya no te quiero. Es que no me los pude comer. Trabelitos, Trabelitos, Trabelitos. Trabelitos, Trabelitos, Trabelitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas son trompetas. Bien, os decía que el órgano también tiene diversas sorpresas. Igual que este mecanismo de los pajaritos o de los canarios que habéis escuchado, también nuestros órganos, nuestros magníficos órganos, tienen un pequeño mecanismo. Es una pequeña noria con campanillas que ya estáis escuchando. El aire pasa, mueve esta noria, se mueven las campanitas y es el aire quien está haciendo sonar esas campanitas. Esto se utiliza también para acompañar algunas músicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!